Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal de YouTube En este vídeo os voy a traer una inversión de la cual nos vamos a beneficiar bastante Y seguramente tengáis que hacerlo antes posible porque de cara a estos días Vamos a tener SBC, los cuales se van a pedir jugadores TOT Y seguramente esto haga que muchas de estas cartas influyan y suban mucho de precio Tener en cuenta, y es muy importante, las cartas que estéis fichando Porque muchas se van a pedir en estos TOT y también como requisito Entonces entiendo que si mucha gente ficha las cartas a los precios que estoy diciendo No vais a tener ningún tipo de riesgo de perder monedas, vale En este caso, en el día de hoy, vale, estamos hablando de una inversión que vamos a hacer con jugadores TOT Que ya estaréis viendo por pantalla, vale Bueno, como se van a utilizar durante todo este tiempo y seguramente todo el mundo quiera hacerlo Al final siempre vas a necesitar un TOT, pero casi siempre están Pues tenemos los que son de objetivos, tenemos también los que son, yo que sé que os puedo decir Bueno, sí, al final siempre nos sale gratis con el tema de los objetivos Que siempre nos dan uno gratis y todo, pero bueno La cosa es, esta semana van a meter seguramente un TOT de la Premier asegurado En el cual pidan jugadores TOT segurísimos, vale La cosa es, actualmente estáis viendo que hay muchísimas cartas, vale De estas ligas de medio 85, tanto a sacar las nuevas como de la Saudi Que lo estuvimos viendo ayer, vale, pero bueno Yo, la carta que os voy a recomendar sin ninguna duda Porque es una carta que para mí creo que en sí es bastante buena para hacer Tanto links como utilizarla de cara a los próximos SBC Os voy a decir, la carta esta de Ricardo Santos Es la única que más o menos me ha gustado, por así decirlo, para invertir con ella Porque es una carta segura sin riesgo, vale Y seguro si en Diego os puede decir que esta carta siendo medio 85 defensa central portugués Se le puede hacer muchísimo link con otras cartas que sean portuguesas Como por ejemplo Pepe, vale Entonces, ¿qué pueden pedir prácticamente en estas, bueno, en estos TOTs Que van a pedir, TOTs asegurados de cualquier liga que van a pedir, vale Pues en este caso te pueden pedir cualquier cosa, vale Te pueden pedir cualquier cosa Tanto te pueden pedir media 87 como media 85 como media 86 Sabiendo que es un TOTs de la Prevery, los jugadores que hay seguramente te pidan media 87 Pero da igual, porque al fin y al cabo tú puedes meter un TOT de media 85 Y ponerlo con un media 89 que tengas por ahí en el club Al fin y al cabo haces un intervalo y te da la media Y dan la media a la química y te lo da todo Entonces, os digo, esta carta para mí es muy interesante De las cuales hay ahora mismo para invertir con ellas Hay otras que también están muy bien como por ejemplo el GELIC este Pero el GELIC o ELIC como queráis decirlo Yo lo digo GELIC porque ya con lo de JITOS pues ya se ha quedado el tema ahí Se ha quedado como un meme Es decir, en vez de ITOS pues digo JITOS y pues se ha quedado como un meme Así que bueno, vamos a decirle ELIC que queda más reguasón Y bueno, aquí la cosa Esta carta está por 16.000 monedas, vale Su precio más bajo ha sido de 13 Actualmente está por 14 casi rozando las 15 Si tú esta carta la puedes fichar por 12.000 monedas o 12.500 como mucho Está muy bien porque estamos hablando que es una media 86 de TOT Que esto más no puede bajar, es imposible Al fin y al cabo el año pasado lo que pasó con estas cartas Fue que se pidieron tanto en SBC de TOT Que la gente le interesaba hacerlo Que al final subían de precio Subían a lo mejor, que te puedo decir Una carta que estaba por 14 se puso en 25 Otra carta que estaba en 14 se puso en 18 Esto depende, vale De cuanto más interese la liga Cuanto más jugadores buenos haya Lo barato que sea Si es bueno o no Si es muy baratillo y económico Por el 85,5 para un TOT de la Premier Seguramente la gente se lo vaya a hacer Y esto hace que suba y suba de precio Pero bueno, sabiendo que es un TOT de la Premier Van a pedir 87, 88 seguro Pero bueno, no importa Si podéis fichar estos defensas centrales Que son TOT y actualmente en el mercado se pueden llevar Porque las tengo yo fichadas a prácticamente 10.750 11.000 se pueden fichar perfectamente en puja Si pilláis un momento puntual durante estos D Podéis ficharlo también perfecto Pero estas cartas ya os digo Que no vamos a tener ningún riesgo Ya que se van a pedir de cara los próximos SBC Aunque hay gente que está haciendo Lo de los objetivos para meterlo en estos SBC Entonces muy importante que también Que tengáis esto en mente Y de saber que aquí riesgos no hay Porque en la carta especial en sí No puede bajar más de 1.500 monedas Pero si la podéis fichar de carta Mejor porque si no tenéis ningún riesgo Pero si podéis fichar esta carta A menos de 11.000 monedas 0% de pérdida Lo digo totalmente serio Porque es una carta que no puede bajar más de ese rango Porque es una carta especial Si estamos hablando de una carta normal de 85 Pues entendemos que esto sí puede hacer que baje más Pero bueno, sin más Espero que os haya gustado el vídeo Estas son las dos cartas que os voy a recomendar en el día de hoy Estas sí podéis por menos de 12.000 es perfecto 12.000, 12.500, 13.000 como muchísimo Vale, ya estoy diciendo el muchísimo Ya podéis entender que es un precio más alzado Y esta carta por menos de 11.000 monedas Está muy bien también, vale Yo tengo algunas cartas 11.000 Otras 10.750 y tal Vale, así que estar muy atentos Y ahora en cuanto al tema de IF Vale, mucha gente que me está preguntando El tema de super cuando vendo los IF Tal, tal, tal Actualmente no se están utilizando mucho Pero muchas de esas cartas aumentan su precio Porque dejan de salir en el mercado Porque son interesantes Tanto para los equipos Como para los SBC Entonces, os digo Las cartas hay que aguantar una semana y media después Si queréis venderlas Esperad un poquito Si os haréis que esperad una semana y media Incluso un poquito más Para si podéis venderlas Y no tenéis ningún tipo de riesgo En estos temas, vale Así que gente Pues sin más Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Recordad dejarle un pedazo de like Estas son las dos cartas que os voy a recomendar Porque las demás Ya os digo que están a un precio bastante Altillo También os digo que hay unas cosas Que a mí Bueno, pues en este tema por ejemplo Que hay un 1.88 Que esté por 27.000 monedas Y las demás estén por 40 y pico Vale, pues ya es un poco más Alzado, vale Hay que fijaros también Porque depende de las estadísticas Que tenga Que se puede utilizar No se puede utilizar Tal y tal y tal Vale, entonces Intentad mirar unos precios Que sean bastante buenos Para esta carta Y ya está Y al final y al cabo Van a sacar Tots también De media 83-84 Seguramente Así que muy atentos Con estos precios De los jugadores Vale, mientras más barato Los fichéis Menos riesgos tenéis Así que gente Sin más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Y en el próximo vídeo Chao 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 Chao